El IOR ha encargado a una consultora la investigación de las transacciones sospechosas señaladas por la Autoridad de Información Financiera del Vaticano, entre ellas la operación de Monseñor Nuncho Escarano, ex-contable del Vaticano, que retiró en 2009 más de 500.000 euros en contante. El IOR, o Banco del Vaticano, ha contratado los servicios de la Promontori Financian Group, que revisará todas las operaciones sospechosas y las circunstancias que las han acompañado. El 28 de junio, Monseñor Escarano fue detenido por la policía italiana en relación a otro caso. Supuestamente intentó trasladar unos 20 millones de euros desde una cuenta en Suiza a Italia. Antes de ser detenido, había sido suspendido de su cargo como contable en el Vaticano. El fiscal del Vaticano ya ha congelado las cuentas de Escarano en el IOR. El Vaticano está analizando los movimientos sospechosos y no descarta que aparezcan nuevos implicados. Además, el IOR ha solicitado al Promontori Financial Group que analice sus procedimientos antilavado de dinero y proponga mejoras. Este proceso de reestructuración en el Banco Vaticano comenzó en mayo y podría concluir a finales de año.